Luego de la histórica y esperadísima inauguración de la primera soldadura del gasoducto de Renea, la subsecretaría de electrodos, dependiente del Ministerio de Máscaras Fotosensibles de la Nación, lanza, lanza, soldaduras para todos. El primer programa para que todo argentino de soldado tenga acceso a su primer punto de soldadura. Vos decís dónde y nosotros te ponemos el electrodo. Sí. El plan que estabas esperando mientras terminabas de soldar el manchón del fitito y te sentabas a esperar que venga la presidenta a inaugurarlo. Dale, que después de haber soldado a nuestros funcionarios a subsidios, cargos y bancas del Congreso, llegó tu turno, porque ya nos cansamos de enfermarte y ahora queremos probar qué se siente soldarte. Apurate, que hasta el 10 de diciembre vamos a arreglar todo con soldadura, menos la economía, que preferimos atarla con alambre. Porque para un soldado del proyecto no hay nada mejor que una buena soldada. Soldaduras para todos, para Argentina, tenemos patria y una autógena así de grande. Todo.